Música 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 Que extraña amor Que grita que sorpresa Date con traje Que extraña amor Acércate a mi y mira que te quiero amar Que extraña amor Para saber algo de ti Que trae amor, y si quieres te grita te encuentro aquí Que trae amor, y si quieres te encuentro aquí Que trae amor, y si quieres te encuentro aquí Que trae amor, y si quieres te encuentro aquí Que trae amor, y si quieres te encuentro aquí Que trae amor, y si quieres te encuentro aquí Que trae amor, y si quieres te encuentro aquí Y si quieres te encuentro aquí Que trae amor, y si quieres te encuentro aquí Y si quieres te encuentro aquí